de la política, apruebo dignidad y el partido republicano ingresaron recursos de reclamación del tribunal calificador de elecciones para restituir las candidaturas rechazadas por el servicio electoral. Estos dos colectivos rechazaron impulsar una ley corta en caso de que el tribunal calificador de elecciones, el Tricel, falle en contra. Sin embargo, en el nuevo pacto social se manifestaron a favor de esta iniciativa. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Apruebo dignidad y el partido republicano ya ingresaron los recursos de reposición ante el tribunal calificador de elecciones, con lo que buscan restituir las cerca de doscientas candidaturas parlamentarias que fueron rechazadas por el servicio electoral. Hay quienes ya hablan de impulsar, escuche bien, una ley corta en caso de que el Tricel no dé una respuesta favorable, tal como ocurrió el año dos mil uno, para beneficiar a la democracia cristiana. Y si usted cree que esto es una especie como de un pequeño análisis que se hace en una esquina, en un rincón, no. La verdad que en las últimas horas ha ido cobrando fuerza esto, hay un WhatsApp, hay mensajería que lo avala, hay llamados telefónicos, de hecho, el fin de semana, Guillermo del Liel, que es el presidente del Partido Comunista, él mismo reconoció que había sido contactado desde el Frente Amplio para ver su disponibilidad y obviamente la del partido, el Partido Comunista, para una ley corta. O sea, esto es de verdad que está dando vuelta en la cabeza de muchos políticos y ya forma parte de las reuniones y las conversaciones. Sin embargo, la idea ha sido rechazada desde distintos sectores políticos. Por ejemplo, Antonio Barchiesi, secretario general del Partido Republicano, confirmó el ingreso de la reclamación al Tricel y descartó recurrir, dijo él, a una ley corta. No tengo ninguna duda de que el tribunal nos va a dar la razón y vamos a quedar con todos nuestros candidatos en competencia. Creo que la vía para resolver este problema es que sea el tribunal calificador de elecciones, el que corrija este problema, esta falta de servicio, del servicio electoral, y no una ley ad hoc. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, confirmó también que ya presentaron los antecedentes al Tricel y explicó que los argumentos se basan en las fallas de la plataforma el día de las inscripciones. Aseguran que ellos subieron el material, pero aparentemente no se cargó en la plataforma. El candidato presidencial de Prodignidad en tanto, Gabriel Boric, dijo que no pretenden levantar una legislación para favorecer a una coalición. Nosotros ya hicimos la presentación de reclamación, se basa precisamente en el fallo que tuvo la plataforma, y esperamos que el Tricel tenga a bien considerar esta situación. No quiero hablar de ley corta, creo que en este momento nos vamos a centrar en centrar en los procedimientos que corresponden al Tricel y el ELTER. Parlamentarios de nuevo pacto social señalaron que respaldarían la tramitación de una ley corta, ellos ya marcaron ese punto en la agenda. La diputada radical Marcela Hernando aseguró que pese a formar parte de la competencia, le parece legítimo buscar las opciones necesarias para que sea la gente que decida. Mientras que el legislador de la democracia cristiana, Daniel Verdesi, afirmó que de no haber respuesta favorable, ellos apoyarían una ley corta. Yo sabía que a mí políticamente me conviene, porque esto debilita al pacto con el cual uno compite, sin embargo, a mí me parece que no puede ser por secretaría que se ganen las cosas. Yo aprobaría una ley corta, mientras más aptitud de competencia, mejor, de ninguna manera, me gusta que la gente salga por secretaría afuera. El candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, que recibió la confirmación de su postulación a la moneda el viernes pasado por parte del Tricel, dijo rechazar por completo la idea de una ley especial. Nosotros como comando presidencial, como fuerza política, como fuerza de cambio, de manera serena pero firme, anunciamos nuestra total oposición a una ley especial. Después de la publicación de la nómina oficial por parte del servicio electoral, el pasado viernes aprobó dignidad, sigue con noventa y seis candidaturas al congreso, el congreso, perdón, rechazadas, mientras que el Frente Social Cristiano quedó con noventa y cinco postulaciones que fueron objetadas y las cuales van a tener que ser analizadas por el servicio electoral. Tomás Caterin. ¿Y hay alguna perspectiva en el tricero, no? A ver, yo creo que hay un tema, yo creo que hay unas que son de forma y otras que son de fondo. Efectivamente yo creo que, por ejemplo, lo que dice Guillermo Atelier tiene toda la razón. El presidente del Partido Comunista, porque ellos dicen, mira, nosotros incluso nos llegó el correo, nosotros subimos el material, uno podrá decir, oye, tuvieron mucho más tiempo para haberlo hecho, porque lo hicieron al límite de la hora antes de que se baje el sistema, se cierre por temas de seguridad. Pero lo cierto es que ellos dicen, nosotros tratamos, lo dice Pablo Vidal, de subir todo, o no subimos a juicio de ellos todo el material al sistema, pero aparentemente el sistema no lo procesó, entonces faltan documentos. Pero ellos dicen a su vez que sí tienen un recibo. Un comprobante. Claro, un comprobante. Pero hay otras. Que ingresaron la información. Claro, eso por un lado, pero hay otras, ojo, que no firmaron. Y eso también tiene que ver, ya no con responsabilidad al CERVEL, sino propia administrativa de las listas que tenían que conformarse. De las cuotas de género, por ejemplo. Y otras no respetaron paridad. Y yo creo que eso es de fondo. Sí, eso es de fondo. Y yo creo que ahí, ahí, si no se respeta las mismas reglas, podrá gustar o no, pero las mismas reglas que fueron votadas, que fueron sancionadas por el Congreso y que se tienen que poner en marcha, entonces ya no hay mucho más que hacer. Pero, si anda harto el comentario, seguramente después de este, después de este reporte, algunos se van a echar para atrás, pero lo cierto es que había bastante interés de una ley corta, pero claro, la opinión pública podría sancionarlos duramente con una ley corta cuando el Senado y uno podría hacer una lista de leyes que se necesitan tramitar rápidamente y todavía siguen en el Congreso. Gracias, Néstor. Que tengan bandida. Chao, Néstor, hasta pronto. El Estado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, reiteró su apoyo al candidato a presidencia al republicano, José Antonio Kast. Todo esto en desmedro de la bandería del sector, Sebastián Sichel, y aseguró que no dará pie atrás. Y el candidato, José Antonio Kast, hizo un llamado a Renovación Nacional para que recuerden que el adversario está en la izquierda. Nos informa Óscar Valenzuela. El Tribunal Supremo de Renovación Nacional tendrá que decidir el futuro de Leonidas Romero, incluyendo si su candidatura está en riesgo por el distrito veinte, donde busca la reelección. Consultado, Leonidas Romero dijo que no tiene claridad sobre si efectivamente podrá competir o no las parlamentarias. Agregó que se mantendrá firme en no apoyar a Sebastián Sichel y que muchos lo han llamado incluso para que pida disculpas, lo que no hará. Me han llamado algunas personas, me han dicho de Leonidas, pide disculpas. Pero Óscar, ¿de qué voy a pedir disculpas? Voy a tener que pedir disculpas porque hay creer en el Dios de la vida, por defender mis principios. ¿Está arrepentido de haber apoyado con Santo Enocas? No, para nada, al contrario. Obviamente, pero si uno tiene que ser, mire, cuando mi madre me trajo al mundo, la partera que lo recibió dijo, aparte de su hijo es hombrecito. El diputado también de Renovación Nacional, Camilo Morán, cuestionó la decisión dada a conocer por el presidente nacional del partido, el senador Francisco Chaguán, de llevar a Romero al tribunal supremo de la colectividad. Hoy día en Renovación Nacional tenemos problemas de gobernabilidad y falta de liderazgo. No puede ser que quienes pedían libertad de acción durante la primaria presidencial para estar en contra del candidato del partido, hoy día propongan sanciones para quienes piensan distinto. También se refirió al candidato presidencial José Antonio Kass, quien espera que en Renovación Nacional se respeten las opiniones. Agregó que los rivales están en otro bando y que en algún momento pueden necesitarse de manera mutua. Yo espero, así como Renovación Nacional lo inscribió, ¿no es cierto?, como candidato a diputado, que respeten su planteamiento y también señalar que todos nos vamos a necesitar. Podemos tener algunas diferencias en algunos aspectos de nuestro planteamiento político, pero claramente nuestros adversarios están al frente, en la izquierda radical. Mientras que de partidos como Evópolis, el diputado Francisco Undurraga llamó a sus compañeros de lista del pacto Chile Podemos Más a ordenar la casa, y desde el partido conservador cristiano, que va en pacto con los republicanos, en voz de su presidenta Antares Varela, llamaron RN a no transformarse en un partido dictatorial. Acerca de este tema va a haber una una locución, un pronunciamiento de parte del comando de Sebastián Sichel, va a estar Pedro Brown, que es el coordinador de la campaña, la jefa de programas, Victoria Paz, y van a hablar acerca de los bichos que escuchábamos recién del diputado de renovación nacional, Leonidas Romero, que no apoya a Sichel, apoya a José Antonio Castro. Todas las candidaturas están como en modo pausa en los últimos días, no se les nota mucho, se nota mucho la candidatura de Sichel? No, ninguna en realidad. La de Boris tampoco tanto. La de Proboste. Menos. Menos, ¿no es cierto? Ahí sí que, no, 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 se ha ido desdibujando totalmente, está descolorida, digamos. La directiva está decidida a ignorar los reglamentos, lamentable. Este es un mensaje que envió el grupo de WhatsApp de la Comisión Política de Renovación Nacional, quien, ni más ni menos que el ex candidato presidencial del partido, expresidente del partido, Mario Desbordes. El también ex ministro de defensa, hacía alusión a la decisión que anunció el día domingo el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, de pasar al tribunal supremo de la tienda, a quien escuchábamos hace algunos minutos en el audio, Leonidas Romero, que anunció su apoyo al abanderado del partido republicano, José Antonio Castro. Sobre la decisión de Chaguán de pasar al diputado Romero al tribunal supremo y pedir su expulsión, comentar, dice Desbordes. Dos puntos, esto en el WhatsApp. Es del ABC de las campañas que eso no hay que hacerlo en este minuto por lo siguiente. Uno, mete al candidato presidencial en una polémica innecesaria que lo obliga a explicar por qué hay que amenazar para que lo apoyen. Por eso Piñera en dos mil cinco no pasó al tribunal supremo Alamán o a Nicolás Mónquever que apoyaban a Lavín o al propio o el propio Alamán no pasó al tribunal supremo los que estaban con Goldberg, Goldberg, entre varios casos más, dice. En segundo lugar, sigue el WhatsApp, dice victimiza al díscolo y en tercer lugar planteó que le da municiones al candidato apoyado para reclamar que tiene apoyos pero que se le persigue y en cuarto lugar dijo que pone al partido ante la opinión pública en posición de un partido estalinista. No se hace, sobre todo cuando la gran mayoría de los diputados sí apoya a nuestro abanderado, dice. Y agregó lo que es un caso aislado, pasa a ser el centro de la noticia, Chaguán sabe de esto, estuvo años en directivas, hay que concentrar la atención en los temas que nos unen con Sistel, avanzar con temas positivos, más ciudadanos y no pisar el palito con signo de exclamación. El mensaje de Bordes representaba un sentimiento generalizado de varios dirigentes del partido quienes cuestionaron la manera en que Chaguán está dirigiendo la colectividad. En otros chats del partido diputados también manifestaron su malestar el mismo domingo en la tarde cuenta la tercera. Consecuencia de la famosa libertad de acción que tanto solicitaron en la primaria contra uno de los nuestros, lamentable, pues termina dañando nuestro propio candidato presidencial por la falta de liderazgo en renovación nacional. Eso lo dijo el diputado Camilo Morán, mientras que su par Jorge Durán dijo, cada día puede ser peor, sobre todo para mí que estoy más amenazado. Hugo Rey le pegó una especie de patada de las canillas a Chaguán, porque dijo, si se hace efectivo vamos a estudiar pasar al Tribunal Supremo a varios que hicieron lo mismo hace poco. Chaguán ayer reafirmó su postura, aseguró en un punto de prensa que como presidente del partido no me va a temblar la mano para pasar al Tribunal Supremo a aquel parlamentario o dirigente del partido que no apoya a nuestro candidato presidencial. Y en el partido son varios los dirigentes que transmiten en privado que Chaguán está errando en su gestión y que tiene un tipo de liderazgo zigzagueante. De hecho, varios recuerdan que el propio Chaguán era partidario durante la campaña de las primarias presidenciales de que hubiese libertad de acción en la colectividad. Sería un error perseguir a quienes tienen una decisión distinta en materia presidencial, dijo Chaguán, en una entrevista que dio hace no tanto tiempo, en el diario El Mercurio, el pasado veintiuno de junio. Y al respecto a la diputada Francesca Muñoz manifestó, no comparto la decisión de la mesa nacional de enviar al Tribunal Supremo al parlamentario porque recordar, dice ella, que durante la primaria, cuando fue candidato Mario Desbortes, el candidato de RN, hubo un grupo de parlamentarios que apoyó a Sistel y a Lavín, y no se dio libertad de acción, pero tampoco se envió al Tribunal Supremo a aquellos parlamentarios en esa oportunidad. Por eso yo creo que no corresponde que se envíe ahora. Entre los parlamentarios que apoyan a Cast, además de Romero, se mencionaba en privado en el partido de los diputados, Miguel Mellado, Camila Flores, Eduardo Durán, y Francesca Muñoz. Sin embargo, Mellado, Miguel Mellado, que se debatía entre sí, Chel y Cast, ayer sanjó sus dudas, hay que alinearse, porque uno está en un partido porque adhiera los lineamientos, dijo, pese haber votado por Joaquín Lavín, que es de la UDI, y no por Desbortes en la primaria pasada. Y Francesca Muñoz, en un punto de prensa, dijo, yo creo que hay que aclarar que yo tengo una conversación pendiente con el candidato de Chile Podemos Más. Yo he planteado que tenemos que tocar temas importantes como los valóricos, dijo. El estilo de Francisco Chaguán, en todo caso, no solo ha sido cuestionado por este tema, sino que también por otras materias, uno de los últimos episodios fue la inscripción de candidaturas a las parlamentarias, en donde Renovación Nacional se omitió en algunas circunscripciones, y además por un problema técnico no pudo inscribir candidatos en Ñuble. Y otro, otras críticas ocurrieron cuando dijo públicamente que había mandatado a su vicepresidente convencional, Luis Mayor, a buscar acercamientos con convencionales de centro y centro izquierda, lo que repercutió en que los convencionales de Renovación Nacional le respondieran en una carta pública, rechazando sus dichos, y afirmando que no respondían a órdenes de partido. En Renovación Nacional, además, también algunos miran con sospecha el rol del comando en la decisión de Chaguán. Esto porque el propio Sebastián Sistel, durante la campaña de las primarias, pidió en más de una oportunidad que hubiese libertad de acción para que lo pudiesen apoyar a él en vez de a Mario Desbortes. Y porque ahora, su vocera de campaña, Katherine Martorell, es integrante del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.